sean bienvenidos a esta transmisión hoy 19 de octubre del 2023 casi lloran de coraje noroña no les tuvo piedad salieron casi corriendo de la cámara de diputados y es que nuevamente el diputado fernández noroña pues vuelve al ataque y les da para sus tunas a los pañaguados ahora sí que estuvo magistral con el debate que ha estado habiendo por los fideicomisos de los jueces pues les da hasta por debajo de la lengua ahorita vamos a ver este vídeo para todos ustedes así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar casi lloran de coraje los pañaguados el diputado fernández noroña no les tuvo piedad y les da hasta por debajo de la lengua por hipócritas cínicos y corruptos salieron corriendo de la cámara y es que ya se le extrañaba pues al diputado fernández noroña recetando su medicina a la oposición vamos a ver este vídeo para todos ustedes dicen que están preocupados por los trabajadores semana de 40 horas no no es el momento dice la señora xochitl galas hay que esperarse unos cuantos siglos más para que los trabajadores puedan tener una semana de 40 horas les planteas el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo la señora galva está de acuerdo ahora ya no está de acuerdo son unos farsantes cuando plantean aquí como lo ha dicho mi compañera lilia que están preocupados por los trabajadores están preocupados por la humilde trabajadora norma piña están preocupados por el humilde trabajador no es maría aguilar el ministro más corrupto de la corte que ganan efectivamente nominalmente 300 mil pesos pero ganan más de 600 mil vienen a defender esos privilegios insultantes contra el pueblo pero yo lo recuerdo a los paniaguados y a los priistas que son lo mismo como ya ha quedado claro quien votó la reforma constitucional para que nadie ganase más que el presidente de la república el pri y el pan esa reforma no la hizo nuestro movimiento y nuestro movimiento lo único que les pide es que respeten ese mandato constitucional la máxima autoridad judicial del país y se amparan a sí mismos para no respetar están permanentemente son la suprema corte de injusticia no hay justicia para el pueblo son una pandilla de maleantes eso es lo que son la inmensa mayoría de los integrantes del poder judicial y encima se les ha dado todo el presupuesto que han pedido y han tomado 21 mil millones de pesos del pueblo que deberían regresar a la tesorería y lo han metido en fideicomisos y los desvergonzados de la oposición vienen a tribuna a defender ese atraco a la nación y dicen que es venganza ahora resulta que la austeridad republicana es venganza porque ellos piensan que el presupuesto el erario es de su propiedad pues fíjense que no fíjense que esta cámara tiene la atribución exclusiva de decidir el presupuesto y la corte y el poder judicial puede pedir lo que quiera y nosotros tenemos la facultad de sí ponerlos en orden y llamarlos a respetar el marco constitucional y a dejar de actuar con hipocresía como lo han venido haciendo permanente y sistemáticamente políticamente los días del poder épica épica la verdad esta cátedra que les da el diputado fernández noroña pues diciéndole que son unos hipócritas y explicando nuevamente lo que se ha estado viniendo hablando esta semana y que han tratado de explicar los diputados de morena a toda la oposición y a todos los trabajadores que ese dinero que se les está quitando de los fideicomisos es un dinero que no es de ellos que debía de regresar a la tesorería y nunca lo regresaron y como bien dice el diputado noroña pues resulta que ahora el pedir que devuelvan eso a la tesorería porque no es de ellos es un atraco que se le está haciendo es venganza y mientras toda la oposición defiende ese atraco millonario para los corruptos del poder judicial o sea la verdad que ella es demasiado con estos traidores del prián y pues la misma en este caso diputada julieta ramírez también se los dice adiós a los fideicomisos del poder judicial escuchen ustedes desaparecimos los millonarios fideicomisos del poder judicial y el prián salió con la mentira de que estábamos atentando contra los derechos de los trabajadores pero que les crea quien no los conoce jamás les importó desaparecer a luz y fuerza del centro que dejó a 44 mil trabajadores sin empleo de un plumazo tampoco les importó dejar a miles de familias en la calle cuando quebraron mexicana de aviación cuando hicieron algo por aumentar seriamente el salario mínimo donde estaban cuando peña nieto quería quitarle a los maestros sus derechos laborales con la reforma educativa ellos mismos fueron los que implementaron el outsourcing para malbaratar el trabajo mexicano y despojar a los obreros de sus derechos así que a otro perro con ese hueso en la 4t aumentamos el salario mínimo duplicamos las vacaciones regulamos el outsourcing reducimos los sueldos de los funcionarios de primer nivel y además son ellos los que no quieren discutir la reducción de la jornada laboral los trabajadores están a salvo los privilegios se acabaron esta es la realidad de las cosas y que pues pretenden engañar al pueblo de méxico diciendo pues mentiras nada más inclusive pues el presidente como bien dice aquí primero y barra sigue llamando al plan c los ministros restituirán fideicomisos a los ministros eso es ilegal y estábamos hablando de que ahorita que presenten una impugnación por inconstitucionalidad los mismos diputados del priam para defender los fideicomisos del poder judicial pues es completamente ilegal porque hay un conflicto de intereses y no pueden ser jueces y parte en algo que les compete a ellos porque queda declarar el poder judicial si es inconstitucional que nos regresen nuestro dinero cuando esa es una vil mentira porque la misma constitución dice que es el poder legislativo o sea la cámara diputados senadores quien decide el presupuesto de egresos del poder judicial y no el poder judicial decide qué es lo que debe tener y qué es lo que no debe tener esto es muy claro yo creo que se ha explicado muchísimo durante toda la semana pero como siempre la oposición pretendiendo engañar a los mexicanos les dice una mentira tras otra y los primeros que la creyeron son los trabajadores del poder judicial que hoy salen a defender un subsidio o un fideicomiso que no les beneficia a ellos porque ya hasta lo aceptaron en el debate con hable talmager la representante de norma piña dijo que pues estos beneficios o esos fideicomisos sólo lo reciben los de los de arriba los altos mandos y por supuesto norma piña y sus recuaces pero los trabajadores de bajo nivel no reciben nada todos los que salieron a protestar no reciben ni un fideicomiso pero ahí andan ladrando porque los engañaron y pues reclamando que les van a quitar sus pensiones le van a quitar sus derechos su antigüedad cuando ese es una vil mentira y que bueno que el diputado noroña pues les dice sus verdades una vez más con esto la verdad al decirle que son una partida de corruptos y que a hoy toda la oposición defiende este atraco pues es estar en contra del pueblo y no tener pues en cierta manera tantita tantita mauser no la verdad vamos a escucharlo de nuevo para que ustedes vean esta arrastrada que les da noroña dicen que están preocupados por los trabajadores semana de 40 horas no no es el momento dice las señoras ocho y galas hay que esperarse unos cuantos siglos más para que los trabajadores puedan tener una semana de 40 horas les planteas el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo la señora gal está de acuerdo ahora ya no está de acuerdo son unos farsantes cuando plantean aquí como lo ha dicho mi compañera lilia que están preocupados por los trabajadores están preocupados por la humilde trabajadora norma piña están preocupados por el humilde trabajador luis maría aguilar el ministro más corrupto de la corte que ganan efectivamente nominalmente trescientos mil pesos pero ganan más de seiscientos mil vienen a defender esos privilegios insultantes contra el pueblo pero yo lo recuerdo a los pan y ahogados ya los priistas que son lo mismo como ya ha quedado claro quien votó la reforma constitucional para que nadie ganase más que el presidente de la república el pri y el pan esa reforma no la hizo nuestro movimiento y nuestro movimiento lo único que les pide es que respeten ese mandato constitucional la máxima autoridad judicial del país y se amparan a sí mismos para no respetar están permanentemente son la suprema corte de injusticia no hay justicia para el pueblo son una pandilla de maleantes eso es lo que son la inmensa mayoría de los integrantes del poder judicial y encima se les ha dado todo el presupuesto que han pedido y han tomado 21 mil millones de pesos del pueblo que deberían regresar a la tesorería y lo han metido en fideicomisos y los desvergonzados de la oposición vienen a tribuna a defender ese atraco a la nación y dicen que es venganza ahora resulta que la austeridad republicana es venganza porque ellos piensan que el presupuesto el erario es de su propiedad pues fíjense que no fíjense que esta cámara tiene la atribución exclusiva de decidir el presupuesto y la corte y el poder judicial puede pedir lo que quiera y nosotros tenemos la facultad de sí ponerlos en orden y llamarlos a respetar el marco constitucional y a dejar de actuar con hipocresía como lo han venido haciendo permanente y sistemáticamente políticamente los días de más claro ni el agua la verdad que excelente la intervención del diputado noroña que no les tiene piedad y llama a los jueces corruptos tal y como son y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo los invito a suscribirse al canal activen la campanita denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos suscríbanse a los canales compartan los vídeos y nos vemos hasta la próxima muy buenas tardes